Bien, gracias por continuar con nosotros en este programa El Expreso RD. Estamos contentos de que ustedes estén con nosotros. Síganse suscribiendo, activen la campanita. Este es un programa social de comentarios, político, comunitario y por supuesto haciendo análisis de la situación que pasa a nivel nacional e internacional y noticias de último minuto, El Expreso RD. Bueno, en el fin de semana se hizo viral un video de un policía que hizo un llamado al presidente Luis Abinader y él dice que él está en una situación de salud difícil y que en la institución no le han dado el respaldo que él se merece y lo han puesto a trabajar en un sitio donde él no puede trabajar. Él dice que ya su situación de salud no le permite estar laborando. Vamos a ver lo que él dice, así que presten atención a esta solicitud que hace este agente de la policía. Buenas tardes, me dirijo al presidente de la república, señor Luis Abinader Corona, su excelencia. No quería hacerlo esto, pero tengo que hacerlo por obligación. Me aconsejaron mis familiares y demás amigos que no lo hiciera, pero ya estoy cansado. Lo iba a hacer en tiempo anterior y fui a la Seguridad de la Policía Nacional y me atendieron y me consideraron en cuanto a mi problema de salud. Yo soy una persona diabética que me inyecto. Tengo problemas en los pulmones. Mira la insulina ahí. Esa es mi insulina. Esas son las placas de los pulmones. La subdirección de la Policía Nacional llamó al general Subaldí en Barahona, cuando estaba en Barahona y le dijo que tomaran consideración a mi personalidad por mi estado de salud. Esto es de los pulmones con relación a la placa. Me indicaron unos cuantos estudios últimamente. Lo he apartado porque parte de los estudios no me abarcan con el sistema del carnet que le dio el gobierno. Hay cinco estudios que no me lo puedo hacer por la condición y el dinero que yo he gastado. Sí. Yo estaba de servicio en Pedernales. Se cansaron de llamarme a un servicio, varias llamadas que hicieron. Y no pude salir porque las piernas no me abarcan. Yo no puedo estar parado más de una hora. En mi casa, paro sentado aquí en este mueble. Venga a ver el mueble. Espera, espera. Yo paro el día entero en ese mueble acostado porque no tengo... La pierna no me ayuda, ¿no? No tengo la impotencia, no me ayuda. Ya en la Policía Nacional, en el área médica de la Policía Nacional, tienen un récord mío médico. en la cual saben mi problema. Que no puedo trabajar, no puedo pasar malas noches. Yo estaba en Pedernales haciendo malas noches, pasando malas noches. Me llamaron varias veces a un servicio ahí, no pude levantarme. El coronel se indignó, me trasladó para Neiva. A mí no me importa que me trasladara para Neiva, sino que no tengo la facultad, no puedo trabajar en la Policía Nacional. Le agradezco al general de la Policía, Zubaldí, que estuve en Marahona. Y me encanta mi solicitud de pensión, ya está en retiro. Yo creo que quizás eso no tenga validez. Quizás o tal vez eso no tenga validez ya, porque ya yo sé, yo sé, yo sé el riesgo que esto, y bueno, me lo aconsejaron parte de la familia mía. Que no hiciera esto, pero ya no puedo porque estoy indignado. Y también voy a hablar en bien de los miembros de la Policía Nacional que estén enfermos y que estén en la situación mía. Yo me asfixio, me da la asfixia, mira la muestra ahí, esto es para los pulmones. Yo me asfixio, la azúcar me sube cada rato, tengo que andar con agua en la mochila para cuando vayan al camino beber, porque me asfixio. Yo un ching de sal. Otra pregunta, señor Presidente de la República, con mucho respeto. ¿Para qué sirve el carnet de nosotros, de la Policía Nacional de la Seguridad? El S4 de un médico civil no tiene validez, porque los policías del interior que no tenemos los recursos ni la capacidad para ir a Radio Patrulla, ¿por qué no tiene validez una licencia médica que ellos no den a nosotros dentro de quince días o un mes? Tenemos que ir trasladando allá sin saber la condición del policía. Sabiendo usted que el policía no gana dinero. Yo no puedo con mi vida. Yo soy una persona que me mantengo en mi casa y cuando voy a hacer servicio a esa lucha, se llegue tarde porque no tengo, la piel no me ayuda. La impotencia no me ayuda. El coronel que está ahí, yo le expliqué la situación mía. Y no sé si el capitán de recursos humanos, William Mato, le explicó a él la situación mía. La subtitulación de la Policía Nacional allá en Santo Domingo, ya habló con su baldí, le explicó a la situación y su baldí me consideró demasiado. Es de la que está ahí, el general TEN, no tiene conocimiento de lo que me está pasando. Pero por favor, yo quiero paz y tranquilidad, yo quiero estar en mi casa. Yo sé que están en este momento para no darme lo que yo me merezco. Si me tocaban algunos 300 mil pesos para darme 100 mil pesos porque ese es el momento donde están buscando. Además, en ese hospital de la Policía Nacional es una carnicería. Yo he ido con azúcar en 500 y alta allá y me mandan para mi casa, Porque no es un familiar de ellos. No es un familiar de ellos que está en la condición que estoy yo. O que quizás, yo me imagino cuántos policías ahora mismo están de licencia médica. Tú y yo, un mango, porque no vale su pensión. Yo no estoy renunciando de la policía. Yo lo que quiero que se me resuelva es mi problema. De lo contrario, me quedo aquí en mi casa y que te terminen ellos y lo van a hacer conmigo. Yo no puedo. No es que yo no quiera. Yo no puedo. Y hago un llamado a la red social. Alicia Ortega, Unchilora, todos sus periodistas de alta escala. Porque de ahora en adelante también mi vida corre el peligro. Y no quiero que venga aquí a mi casa a molestarme. Solamente tengo el carnet de ellos. No quiero que venga a mi casa. Que venga a su carnet, que venga a buscarlo y yo se le entrego el carnet de la policía. Pero yo no puedo trabajar más en la policía. Lo siento mucho. Mira a ver lo que ustedes van a hacer conmigo. Pero ya yo me cansé. Yo no quería hacer esto. Hace mucho que lo iba a hacer. Cuando iba a ir a... Cuando se va a su dirección de la policía en la que tomaron en consideración mi problema. Me frenaron. Me resolvieron. Me tuvieron un atacamiento ahí tranquilo. Sé que en mi casa. Pero yo no puedo pasar malas noches. Yo hago dos días de malas noches. Sí, yo no puedo. Cuando yo manejo un día de malas noches el diátero acostado con dolor en los huesos. En la cual el área de diabetes saben, nuestros médicos, que nosotros no podemos pasar malas noches. Yo me como mi guineíto, me mantengo mi dieta como es y mi insulina que me la pongo. Lamentablemente, señor presidente, yo hago un llamado y tengo miedo porque yo sé que de ahora en adelante ellos están en el delante momento para coger y hacerme un daño y no darme lo que yo me merezco en el tiempo que estuve en la policía. Yo tengo 20 años y pico en la policía. Es tan tarde que hay tantos abusos y tantas carnicerías y tanto atropello que me saqué un apartamento en la gestión pasada cuando el general Ney Aldrin, que era jefe, que era director de la policía y se cogió mi bono, se cogió mi apartamento en la cual yo aparté 10 mil pesos en la constructora Estrella. ¿Dónde está mi apartamento? Eso es para que ustedes vean que vean en la red social qué es lo que hay. Yo tengo 20 y pico de años en la policía y sé lo que hay en la policía. E inclusive hasta aconsejer mis hijos para que no vivan a mis hijos varones yo les aconsejé que no se metan a la policía por el atropello y el abuso que hay. Si usted no tiene a nadie la policía abusa de ti te comen. Tienen que ver policía que no bloqueamos a los que estén muertos para dar una licencia médica o para tener un sitio tranquilo sabiendo ya la problemática que dé por vida mía. Muchísimas gracias señor presidente. Le hago un llamado a usted con respeto y con altura no esté faltando el respeto con eso. Si no que se tome en consideración la dignidad humana de un policía porque nosotros somos seres humanos aunque no lo tratan así pero somos seres humanos los chiquitos no los grandes no los chiquitos nos tratan como perros nosotros somos perros nosotros somos seres humanos que le servimos a la patria. Muchísimas gracias. Bueno ahí están las declaraciones de este agente de la policía lamentable señores que este hombre de trabajo tenga que hacer un video para llegar hasta el presidente de la república porque sus superiores no le hacen caso parece que la dirección de Barahona a donde él se tiene que reportar entonces no le están haciendo caso a lo que él dice sobre la situación de salud ahora ¿por qué la suspensión? porque a raíz de que este video se hizo viral en las redes sociales y que muchos lo compartieron entonces la policía nacional lo que decidió fue suspenderlo y sancionarlo por este por el hecho de hacerle este llamado al presidente oídense eso para que entiendan a donde estamos llegando yo no le veo nada de malo a este hecho de hacerle saber o al presidente o a la opinión pública en sentido general él está haciendo un el derecho él está ya indignado porque no encuentra solución a su problema de salud dentro de institución y él quiere decir lo que está pasando porque no se siente conforme entonces la institución la policía nacional en vez de buscarle solución a lo que él está reclamando él dice que en radio patrulla o en la en el hospital de la policía nacional parece que no le dan la atención que él se merece y lo que hacen es mandarlo a trabajar y no le veo nada de malo a que le haga una comunicación al presidente porque si el presidente no sabe eso está bien que lo haga donde está la violación donde está lo malo que ha hecho este agente de la policía porque la suspensión porque la sanción por qué callarlo por qué no quieren que se sepa lo que se está viviendo en la institución porque es cuál el miedo eso no es nada de eso a cada rato pasa pero él tuvo el valor porque ya no se siente conforme y hay que decir que el presidente Luis Abinadel prometió de que le iba a mejorar el sueldo a los policías y dijo que el mínimo que cobrarían los policías eran 500 dólares recuerden ese anuncio de campaña que hizo el presidente Luis Abinadel que afirmó y lo dijo en muchas entrevistas de que iba a ponerle el sueldo a los policías mínimo 500 dólares para que tengan eso pendiente porque uno no ya no estamos en la era pasada estamos ya en el siglo 21 que todo eso se recuerda y uno tiene la mente bien puesta para no olvidar los temas de campaña porque tienden a confundir la población engañar la población decir una cosa hoy mañana entonces hacer otra pero si su palabra usted no la midió y no pudo calcular bien su programa de presentación al electorado entonces ahora está quedando mal porque miren la situación que está ese policía y él se siente indignado porque callarlo porque suspenderlo eso es lo que no entiendo el policía hizo bien en dar a conocer lo que estaba pasando su situación de salud no es de la mejor para poder hacer uso de su trabajo normal como agente policial bueno ahí está yo espero que la policía nacional tenga respuesta a esta situación hay cosas que no se deben quedar así deben tener mejores resultados darle una explicación a la población de por qué la suspensión que anunciaron y la sanción de a este agente simplemente por hacerle un llamado al presidente de la república y de presentarle su situación de salud que enfrenta hasta el momento así andan las cosas invitamos a compartir esta transmisión hemos llegado ya a la parte final de este espacio el expreso RD así que activen la campanita suscríbanse y compartan esta transmisión para nosotros llegar a más personas hasta luego que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?